fijaos qué noticias me he encontrado en víctima de los políticos la asociación en la web media social en víctima de los políticos la partidocracia pp y peso al servicio de la masonería el partido popular defiende la honorabilidad de la masonería en el parlamento de galicia dice que el partido popular apoyó una moción del psoe para defender la honorabilidad de esta secta esotérica un texto que surge a raíz de una iniciativa de la gran logia de españa el pp de ciudadanos no defienden una base y bueno esto seríamos todos los enlaces la moción socialista declara la honorabilidad de la institución de la masonería la iniciativa fue registrada por el psoe en el parlamento de galicia el 2 de octubre de 2017 el texto hace unos cuantos años el texto finalmente aprobado por una nueva vida es decir con los votos de los cuatro partidos presentes en la cámara incluido el pp se puede consultar en la web del parlamento de galicia dice y dice lo siguiente se puede consultar en fin ahí tenía el enlace el parlamento acuerda reconocer y declarar la honorabilidad de la institución de la masonería y apoyar el derecho de sus miembros a defender su ideal en el marco de un ordenamiento democrático que como el español ampare el ejercicio de los derechos de libertad y conciencia y pensamiento un objetivo que debería extenderse a todos los países del mundo bueno ya lo veis el pp ya ha apoyado iniciativa idéntica en otros lugares de españa y da una referencia y la gran logia de españa apoyó la ley del aborto y otras leyes de zapatero como veis los grupos de poder en españa antiguamente prohibidos por el franquismo pues del 78 pues pululan a su ancha quiere decir y da igual pp psoe en la masonería la constitución fue creada en una logia amazónica por siete padres masonis este por siete padres de masones este es un régimen masónico siempre lo he dicho la masonería en españa no la trajo ni el pp ni el psoe no la trajo ni la izquierda ni la derecha la masonería a españa la trajo la monarquía el régimen el régimen de la mano de henry kissinger el régimen el propio régimen del que es masónico o sea no la trajo el psoe ni ni siquiera el pp trajo el régimen desde su inicio y decir por la monarquía marquilla juan cablo de borbón y la apertura del régimen la constitución es masónica el término constitución de por sí ya es un término masónico tened en cuenta que antiguamente nuestras leyes siempre nuestras leyes máximas siempre se le ha denominado fueron el propio término constitución pues se refiere ya a leyes de un país que está en fin dirigido por la masonería entonces ahí lo tenéis y defendiendo puesto grupos de poder los grupos de poder que deberían en un país democrático realmente no podrían existir no deberían existir y menos asociaciones de gente poderosa para que para que para que en fin esta es nuestra españa para esto hemos quedado y aquí que lo vemos contando ya sabéis un detective contra la pandemia y el arcón de los libros que no pueden que no pueden faltar en tu biblioteca los dos gracias y hasta la próxima un saludo un saludo Gracias.